Por su conexión nuevamente, entonces, estábamos más o menos por acá. ¿Puedes iniciar, Wilson? ¿Wilson? Sí, señor. Sí, señor, ya voy a leer. Bien, el diámetro de los huesos va aumentando por la generación de nuevas capas de huesos. En su superficie, llamadas osteoclastos, cada nueva capa disminuye las capas interiores del hueso, creando una consistencia porosa, pero rígida, que permite que los vasos sanguíneos circulan, circular y mantener los huesos ligeros sin perder fuerza. Gracias, Wilson. Entonces, nos dice que el hueso va creando una consistencia porosa, pero rígida, o sea, que tiene unos huequitos que permite que los vasos sanguíneos puedan circular y mantener los huesos ligeros sin perder fuerza. Entonces, si se dan cuenta, hay conexiones en los huesos que, pues, mantienen primero el hueso vivo y segundo, pues, el movimiento sin nosotros perder la fuerza ni tampoco sentirnos pesados. Si se dan cuenta, pues, relativamente lo que pesa más en nuestro cuerpo son nuestros órganos y tejidos que, pues, el mismo sistema óseo. Entonces, por lo que la consistencia de nuestros huesos posibilita que sea mucho más liviano. Bien, gracias. Muchachos, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo una actividad planeada para la siguiente sesión. Entonces, por favor, anótenla y, pues, lo que nos falte, que creo que son como dos diapositivas nomás, las terminamos la siguiente sesión. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros vamos a hacer una representación del sistema óseo. O sea, vamos a hacer el sistema óseo con plastilina blanca. Entonces, yo les voy a mostrar como el diseño del sistema óseo en la pantalla y, pues, cada uno lo va a empezar a hacer en su, en un octavo de cartulina negra. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primero, un octavo de cartulina negra. Por favor, anóten la actividad. Por favor, anótenla. Entonces, vamos a traer un octavo de cartulina negra, un octavo de cartulina negra y plastilina blanca, ¿listo? Un octavo de cartulina negra, plastilina blanca y colbón. Bueno, y dejando. ¿Puedo repetirlo otra vez? Vale. ¿Puedo repetirlo? Por favor, manténgan el micrófono apagado. Manténgan el micrófono apagadito. Les voy a explicar más lento para que, por favor, me entiendan. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Vamos a terminar la información que falta, que son como dos diapositivas, tres, e iniciamos con la actividad. ¿En qué va a consistir? Entonces, la actividad es que vamos a hacer una representación del sistema óseo, pero eso lo vamos a hacer en clase. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una octava de cartulina negra, plastilina blanca, pegante, pues para pegar el sistema óseo de la cartulina, y vamos a necesitar tijeras, lápiz, y, pues, una hojita de papel puede ser de cuaderno para hacer las partes del sistema óseo. ¿Listo? Ah, por favor, que nos colores un color blanco. Por favor, color blanco. ¿Listo? Otra vez. Color blanco. Bien, entonces repito. Voy a anotar la actividad en el chat para que quienes no me puedan escuchar bien la puedan leer también. Bien, entonces, tener a la mano en la próxima clase. Tener. Vamos a octavo. Un octavo. Un octavo de cartulina. Cartulina blanca. Perdón, negra. Cartulina negra. Plastilina blanca. Por favor, traigan suficiente. Por lo menos de esas barras que son cuadradas grandes. De esas grandes puede ser. Y, bueno. Pero, pero. ¿Sí? Pero yo solamente tengo plastilina blanca, pero poquita. Sí, en las, en las papelerías pueden conseguir esas barras de, que son de un solo color. Vale, ¿qué? ¿1,500? 1,500 pesos valdrá esa barrita. Y la pueden comprar de esa, porque esa les va a servir. Igual no se pierde la plastilina porque solo usan, solo usan por ahí la mitad y la otra la pueden guardar para después. Pues, entonces, solo, pues, solo necesitarían eso. Colbón, tijeras, colores. Colores. ¿Qué más sería? Ah, color blanco. O sea, el color, el lápiz color blanco, color blanco. Y, y ya. Sería nomás eso. Entonces, en clase yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. ¿Visto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les muestro un boceto. Y, pues, ahí ustedes comienzan a hacerlo ahí en sus. Entonces, tenemos los materiales y lo hacemos en clase. Sí, señor. Lo vamos a hacer en clase. Bueno. ¿Listo? Miren, Sofía tiene una cartulina. Esa sirve. Esa sirve porque lo vamos a hacer grandecito. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Hay preguntas acerca de la actividad? Sí, profesor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, Joseph, ¿cuál es tu pregunta? Yo, profesor, la tarea. Esa es la tarea. Digo, o sea, todos los materiales es para el martes. Digo, sí, que de octubre. Listo. Todo sería para martes. Martes 20. ¿Listo? Martes 20 de octubre. O sea, tenemos bastante tiempo para conseguir los materiales. Bueno, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, señor. No, señor. ¿Estás bien? Bueno. Entonces, muchachos, nos dejo. Cuídense mucho. Ahorita les envío el enlace de educación física. Por favor, se conectan. No olviden que si hay algún incómodo en educación física, pues no duden en escribirle al profesor. Al profesor, porque pues yo no podré atenderles el chat, porque estaré en otras clases. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno. Entonces, gracias muchachos por su asistencia. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, compañeros. Chao, chao. Chao, chao.